Hola, ¿qué tal? En este vídeo quiero enseñarte qué es el alaveo. El alaveo es el tema quizá más difícil dentro de la podología equina para los cerradores y recortadores porque se trata de cómo trasladar el peso desde un lado del pie hacia su centro sin dañar sus articulaciones o sus ligamentos colaterales. Así que en este vídeo quiero enseñarte cómo hacer eso protegiendo la anatomía del caballo. Empecemos con esta pregunta. ¿Cómo se traslada el peso desde un lado del pie hacia su centro? Y no estoy diciendo hasta el centro. ¿Por qué? Porque cada caballo tiene su punto de equilibrio. Si tenemos un caballo con una desviación en su extremidad, entonces el peso no va a estar exactamente en el centro. Pero para ese caballo con ese defecto va a estar bien alojado en su punto justo. Ahora, si tengo un caballo totalmente simétrico y perfecto, ahí sí, el peso estaría en el centro. Por eso es muy importante saber cómo trasladar el peso cuando recortamos el peso del caballo desde un lado hacia el punto justo que el caballo lo necesita y lo quiere. Por eso es muy importante el tema del alaveo y es lo que voy a explicar ahora. Este es el antes y un después de un caballo de carrera que yo recorté y erré hace ya muchos años. Pero es un muy lindo ejemplo para mostrar de cómo el caballo estaba antes por un desequilibrio latromedial y cómo después de haberlo recortado y errado. Acá tuve en cuenta el alaveo, es decir, cómo trasladar el peso desde el lado medial, donde está recargando ahora todo su peso, hacia el centro del caballo o hacia el punto justo donde el caballo lo quería. Acá en ningún momento yo corregí la extremidad. Si esa curvatura que se veía antes y lo que desapareció después, acá no hay una corrección, hay simplemente una estabilización. Yo lo que hice mediante el alaveo, que es lo que voy a mostrar ahora, es haber trasladado el peso ese desde ese lado hacia el centro y el caballo en su conjunto se equilibró y por eso puedo decir, bueno, este caballo recuperó su equilibrio natural. El término alaveo proviene de la aviación, es el movimiento que hace un avión en sentido latromedial sin perder su eje longitudinal. Lo mismo ocurre en la podología equina cuando nosotros tenemos en cuenta este concepto para trasladar el peso del caballo desde un lado hacia su centro. Consideremos la escofina. Cuando nosotros tenemos la escofina de esta manera, hay un punto justo que es el centro en la pinza y hay otro punto justo que es el centro en el talón, que es la mano de atrás. Ese eje no varía, pero sí lo que puede variar es este movimiento de la escofina. Este es el alaveo, porque solamente mediante este movimiento podemos trasladar el peso del caballo a su punto exacto. Exactamente donde el caballo no necesita. En esta imagen podemos ver cómo alterando el alaveo de este lado, podemos alterar también la ubicación del peso del caballo en el pie. Cuando yo estoy recortando acá en menos uno, automáticamente el peso se traslada hacia un lugar donde el caballo no lo necesita. Y cuando yo estoy recortando acá en más uno, es decir, un milímetro más largo que cero, estoy dejando ahí más largo, también trasladamos el peso hacia un lugar donde el caballo no lo necesita o no es el punto que quiere el caballo. Fíjense en esta imagen que de este lado, a mi derecha, tienen en el pie un pequeño falseo de flexión, que ese falseo de flexión está dado por el alaveo del otro lado. Cuando yo recorto en menos uno se incrementa y cuando yo recorto en más uno desaparece, como lo vamos a ver en la próxima imagen. Pero esto de considerar el alaveo es muy importante porque es lo que me permite a mí trasladar el peso del caballo a su punto justo para ese caballo individuo. Esta imagen quizás sea la más importante dentro de este concepto del alaveo. ¿Por qué? Fíjense acá, es muy importante. Acá a mi derecha, si yo estoy recortando en menos uno, al otro lado, a mi izquierda, donde se encuentra el falseo de flexión del pie, se incrementa el falseo de flexión a un tamaño donde es demasiado para el caballo. Y si yo acá, a mi derecha, estoy recortando en más uno, del otro lado desaparecería el falseo de flexión. Por lo tanto, no estaríamos ayudándole al caballo. Por eso es muy importante recortar exactamente a nivel cero, que es el nivel de la suela funcional, porque eso es lo que me permite generar del otro lado el falseo de flexión ideal para este caballo. Del lado de mi derecha estamos recuperando el equilibrio del pie del caballo. Es decir, el caballo recupera su equilibrio natural. Y del otro lado, del lado del falseo de flexión, le permitimos al pie recuperar la posición de su bulbo o pulpejo. Por eso esto es muy importante de considerar. Acá quiero darte un consejo muy importante al escofinar, y es quizá el secreto de todo esto. Y es la forma en cómo escofinamos. La escuela tradicional nos ha enseñado a escofinar de forma plana, pasando la escofina por sobre la ranilla de esta forma. Es una forma relativamente fácil, pero ¿a qué nos lleva eso? A que el resultado va a ser un casco plano. En cambio, cuando recortamos en forma de espiral, como lo mostramos en esta imagen, es decir, rodeando la ranilla, es decir, del talón hacia la pinza y de la pinza hacia el talón, estamos haciendo un corte en espiral y es la única forma en que podemos descubrir desequilibrios latromediales. Solamente tenemos que seguir el nivel de la suela funcional. Y de esa forma podemos descubrir esos desequilibrios latromediales. Pero si seguimos recortando plano, de lado a lado, no hay forma de descubrir un desequilibrio latromedial. Por eso el secreto es escofinar de talón a pinza y de pinza a talón. Muchas gracias y hasta el próximo video.